hola hola familia de youtube ahora nos desplazamos de la casita hasta el río metal donde hoy les vamos a mostrar lo que está la creciente del río si mire podemos mostrar mire ahora la lluvia pues nos ha sorprendido ha caído un buen poquito de agua y ahora pues nosotros nos desplazamos hasta aquí al lugar donde está el río metal por lo tanto pues ahora ahora pues tía yoli, tía mima, ninita y arely no pudieron venir porque ha llovido bastante y hay un gran frío verdad ahorita solo nos hemos desplazado un poquito y al éxito nos dirigimos así al río mire si podemos mostrar que esto está liso río metal que véanlo ajá véanlo cuando aquellos aquellos amiguitos y amiguitas que bajaban a bañar a esta posita donde la posita donde baja Don Tunito Don Tunito mire aquí está este vea como se ve mire que bonita la belleza ahí les vamos mostrando el río que bonito como va ahorita mire que bonito mire la belleza y hoy pues el tío Toño siempre como les dijo pues les va a mostrar videos de naturaleza que es lo que más les encanta a nuestros amigos que están en otros países la naturaleza y que eso es lo que nosotros ahora les estamos mostrando verdad la naturaleza mire mire como está amigos mire mire lo pueden ahí ya si 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 el río caño cayó bastante Verdad si es así antiguo río metal esto se llama el Río metal cómo puedes ver miren amiguitos y amigas mire qué lindo está miren yo creo que hay cangrejos acaba de pasar la creciente no pudimos porque eran aguaceros los que estaban cayendo por eso no pudimos venir a la hora de la creciente cuando venía pero aquí les estamos mostrando mire, Huguito dice que anda buscando su cangrejo buscando cangrejo anda buscando cangrejo si porque a veces vienen perdidos si, a veces vienen perdidos desde cangrejos, chacalines pues la verdad aquí ya todo baja si verdad mire que bonito mire como se ve el río mire un gran árbol se ha traído la creciente mire porque han sido porque han sido aguaceros porque han sido aguaceros han sido aguaceros mire ahí les estamos mostrando como ha crecido si verdad no, no, no porque los va a llevar al río mire que grande si esta pocita mire cuando venimos verdad que está bien chiquita y mire hoy mire aquí en la pocita mire 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 que precioso estamos viendo pues como crece este vídeo como siempre tiene suerte y se cayó el chimbolo mire y ya lo voy a agarrar un hito mire después se cayó el chimbolo mire qué bonito qué belleza qué precioso bueno bueno amiguitos esperando que ustedes pues que nos comenten que nos comenten que nos comenten que se suscriban porque porque el salvador en familia les va a seguir mostrando más vídeos verdad para que vean nuestros contenidos de agujito todo lo que hacemos el río metal 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 y esto es así pero si todo verdad y más y más verdad así que suscríbanse a este canal pues que hoy pues estamos iniciando y que pues ahora gracias les agradecemos a aquellos amigos que nos están comentando muchas gracias por sus comentarios y de eso nos hace nos hace motivarnos más el tío este año estaba acostado fíjense a la hora de los aguajes fíjense este año estaba acostado pero donde vio de ellos voy a mostrar a los amigos que están lejos y que ellos vean pues como como el salvador en familia se desplaza para que ustedes vean amigos pero aquí estamos en pie verdad y eso es lo que nosotros mostramos la madre naturaleza y pues esto es lo que más nos gusta a nosotros verdad y también trabajamos vamos a trabajar lástima que no hay cangrejos verdad lástima que no hay cangrejos verdad ahorita se nos ha llevado el río aquí vienen las quebraditas a continuación aquí caen todas miren estamos mostrando amiguitos y amiguitas que nos van a ver a través de este hermoso vídeo estamos mostrando el río metal estamos aquí estamos en el río el río metal así es de que ahí mostramos si verdad si oiga y amiguitos lo que dice alexita pues es un gran motivo para nosotros y eso es cierto verdad para que nosotros estamos como un periquito apenas vamos más tiempo si verdad pero pero ahí vamos a una mojarra mire qué bonito vamos a mostrarle a los amigos que hay jay ya jay ya yo la mojarra le gusta mire Usted te va a ir porque esto es trincas. Miren lo que vino a agarrar. Una mojarrita. Muéstrala bien. Miren. Se la vamos a mostrar a los amiguitos. Ahí está, miren. Aquí está la mojarrita. Miren aquí está. ¿Se ve? Porque El Salvador en familia también. Agarra. Así agarramos y al final empezamos la pesca. Sí, ahorita no trajimos atarraya porque está muy grande el río. Está muy grande el río. A ver cómo. Sí, pues. Saludos allí a todos los que nos van a ver a través de este hermoso video. Esperando que se puedan suscribir y puedan dar sus comentarios. Bueno, 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 bueno. Es así pues como la El Salvador en familia se ha dirigido hasta aquí. Así es de que. Así es de que así estamos amiguitos. Así estamos amiguitos. Y amigas pues. Sí. Esperando para que sigan suscribiendo, ¿verdad? Sí, que se suscriban al canal. Como ya me la decimos. Bueno, pues. Esperando que esos comentarios puedan dar sus comentarios. Y puedan suscribirse. a El Salvador en familia. 503. Suscríbase ahí, amigo. Amigos y amigas. Sí, es así pues. Es así pues. Es así pues. Como ahorita pues. Ya estamos pues. Ya estamos pues. Ya estamos ahorita pues este. Terminando este videito. Esperando que puedan. Divertirse. Bueno. Así es de que. Hasta aquí. Vamos a llegar. Bueno pues. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Esperando que ustedes lo disfruten. Y. Vamos a ver. Mucho cuidado el éxito. Mucho cuidado el éxito. Mucho cuidado el éxito. Vamos. 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 Así es que. Bendiciones. Bendiciones.